Estos son los deportes en abriendo brecha. El técnico de la Olimpia Héctor Vargas salió un poco triste por la eliminación de la CONCACAMPIONS. Aún así, destacó la actitud de los jugadores y resaltó la diferencia de presupuestos que tienen ambas plantillas. El equipo blanco ahora piensa en el Clásico a jugarse el próximo domingo. Además, no todo está perdido para los hondureños en la Liga de Campeones de la CONCACAF, ya que el equipo de Maynor Figueroa, el FC Dallas, solo le basta el empate ante sus chitepeques, mientras que el Honduras Progreso optará por el milagro de que el W Connection derrote a Pumas en CEU. El partido comenzará a las 8 de la noche. Por último, en el informe del ranking internacional de la FIFA correspondiente a octubre, la selección de Honduras ha bajado cuatro puestos, pasando del 82 al 86. Con esto, la bicolor se convierte en el equipo con peor evaluación de los que se enfrentarán en la hexagonal. Estos fueron los deportes en abriendo brecha.